Y eso es lo que viene a hacer aquí, simplemente hacer un elemento y un instrumento de Dios para unir a los peruanos, para jubilarnos ante Dios y buscar a Dios, y como dice el tour que venimos llevando, y ser renovados, no reinventados, sino renovados de Dios. Bien, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, como saben, Alex tiene que volar en este momento, ya está por irse a Huancayo. El día de hoy, a todos nuestros hermanos de Huancayo, nos vemos en el centro de convenciones Xulia, y todos los de Lima el día de mañana vamos a estar disfrutando de estos alabanzos, de esta adoración en el auditorio, nos vemos el día de mañana. Vamos a pasar con nuestro pastor. Quiero agradecerle a todos ustedes, quisiéramos escuchar la pregunta y sea repudida, pero quisiera que nos entiendan, Huancayo hoy está aquí, nos espera. Agradecidos con Dios de hoy vivir una noche impresionante en su presencia en Huancayo y mañana aquí en Lima. Una vez más, Alex, muchas gracias, tú y a todos ustedes, para adorar al Señor todos juntos. Así que, para tener una foto de recuerdo, quisiera que todos se pasen aquí.